Bienvenidos otra vez a mi canal, el día de hoy voy a estar hablando, así como lo dice el título del video de una experiencia que tuve yo en el 2014, en el 2014, les voy a estar explicando qué fue lo que pasó agarren su café porque esto va a estar muy bueno, ok? ustedes saben como yo les platiqué en uno de mis videos, o algunas cirugías que yo me había hecho en el 2011 fue mi primera cirugía, que fue mi primera cirugía yo me hice esta cirugía de nariz porque pues no estaba contenta con mi nariz y como se miraba y quería una nariz más de acuerdo con mi rostro fui con esta doctora a Nicaragua, tuve la mejor experiencia, se los juro él hizo un trabajo excelente, superó mis expectativas, el anestesiólogo, excelente cuando me pusieron la anestesia todo fue increíble, o sea no me di cuenta de nada y cuando desperté, hagan de cuenta como que me desperté de una siesta así bien, bien tranquila, me desperté, ni siquiera me dieron náuseas el único inconveniente fue que tenía la nariz vendada y tenía tapones en la nariz obviamente en muchos casos de rinoplastía, los doctores dejan tapones dentro de la nariz eso era lo único que me incomodaba, de ahí nada, 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 todo fue excelente tres años después, en el 2014, decidí hacerme una liposucción con transferencia de grasa en los glúteos y yo pues como había quedado tan contenta con el doctor que me operó la nariz dije yo voy a ir con el mismo doctor llegué de regreso para mi liposucción con grasa transferida a los glúteos él me dijo, ok, va a ser en otro hospital, yo dije yo no, yo quería el mismo hospital y el mismo anestesiólogo porque ya yo ya tenía una experiencia fenomenal con ese doctor y en ese hospital me dijo de que no, de que ya no trabajaba con el otro anestesiólogo que iba a haber otro anestesiólogo, anestesista, como se diga, ese día entonces pues bueno, dije yo, ok, se me llegó el día de la cirugía llegué acompañada de mi mamá, andaba esta misma ropa, chica, esta misma ropa andaba que el suéter es el mismo, el pantalón con la camisa, el pantalón con el suéter entonces pues llegamos, bueno llegamos a las 12 pues me metí, esperé, estaba súper nerviosísima súper nerviosísima, como a las, creo que esperé bastante, después me llamaron este, cuando yo conozco al anestesista, era un muchacho muy joven probablemente el anestesista tenía veintitantos, me dio mala espina desde que lo vi se sentía aquello adentro de mí, como que, ay no me da buena espina este muchacho no me parece, este, comparado con el otro señor que había sido el anestesista en mi primer cirugía este me parecía como un poco menos profesional, se sentó en el suelo y me empezó a preguntar, mi historial clínico, o sea, tu nombre, cuánto pesas, fumas, tomas tienes problemas del corazón, todas las preguntas que te hacen antes de entrar al quirófano bueno, este, este muchacho anestesista comenzó a hacerme todas esas preguntas y pues yo no me sentí, yo no me sentía cómoda con él, yo sentía como, yo sentía algo que me decía un instinto que me decía que, este muchacho va a ser, bueno ok, pero ya era muy tarde o no era muy tarde, pero ya, yo ya estaba en lo que estaba y pues yo confiaba mucho en mi doctor me entraron al quirófano, en el quirófano pues el doctor empezó a rayarme todo el cuerpo con el marcador y me acostaron en la, en la cama la enfermera me, me puso un suero y en el suero ya estaba listo todo y me ponen mi anestesia, estaba lista para la anestesia cuando yo siento la anestesia entrar en mis venas, yo sentía que me ardía pero es que me, yo, era una sensación que jamás había tenido yo antes sentí un ardor horrible en las venas cuando esa anestesia empezó a recorrer por dentro de mis venas después de eso pues nada, me dormí, me quedé inconsciente ya, el doctor hizo lo que iba a hacer cuando yo me despierto, pasó la cirugía, pasó la cirugía, el doctor hizo todo lo que tenía que hacer cuando yo me despierto, me despierto en el área de recuperación estaban solamente unas enfermeras y tenía un dolor impresionante o sea, un dolor horrible, era un dolor horrible que yo no me aguantaba y yo llamaba a la enfermera, miren chicas, yo no soy de quejarme del dolor yo no soy de llorar cuando en cuestión de cirugía o dolores así yo me aguanto porque yo sé que yo me lo hice porque yo quería pero era un dolor tan horrible que yo llamaba a la enfermera y le decía ya no aguanto, no aguanto, no aguanto, esto me duele, esto me duele pero yo quería que ella me pusiera un medicamento para el dolor le decía no aguanto, me duele, me duele, me duele las nalgas, me duele todo entonces pues, yo estaba boca arriba, imagínense estar boca arriba y con las nalgas bien pinchadas porque si te pinchan todo estar boca arriba y estar acostada en el área donde te duele es horrible entonces, yo creo que la enfermera ya estaba harta de yo llamándola cada rato porque me dolía, me dolía la espalda, me dolía las nalgas, me dolía todo entonces me dice, ay ya sé, me dice, te voy a poner boca abajo me dice la enfermera y yo le dije, ok, poneme como querrás pero es que este dolor ya no lo aguanto me pusieron boca abajo cuando ella me pone boca abajo, yo digo, ay sí, se siente mejor me dice, te duele menos, sí, le digo, me duele menos cuando yo estoy boca abajo, pero yo todavía estoy sedada todavía estoy sedada, estoy así como estaba aturdida porque me tuvieron en anestesia muchas horas o sea, que la cirugía duró muchas horas y me imagino yo que me pusieron mucha anestesia cuando estoy acostada boca abajo como el dolor se había disminuido yo me dormí yo me dormí porque tenía menos dolor y estaba súper anestesiada cuando yo me despierto, chicas aquí viene la parte cuando yo me despierto, estoy boca abajo abro mis ojos abro mis ojos y siento que no puedo respirar o sea, todo mi cuerpo estaba paralizado como que te digo como que hagas de cuenta que tu cuerpo no es tuyo o sea, estaba mi cuerpo pesado no podía hablar, no podía gritar no podía nada lo único que me servía a mí era la vista yo podía ver pero no podía no podía hacer nada estaba acostada boca abajo y no sentía o sea, el sistema respiratorio tiene del sistema nervioso autonómico o sea, que uno está respirando pero no estás pensando que estás respirando entonces parece que en mi cerebro se bloqueó algo no sé si fue de tanta anestesia no sé qué fue en realidad no sé nada pero sí les puedo decir que yo sentí que me iba a morir porque no podía respirar o sea, no podía no me respondía mi cuerpo no me respondía los músculos los músculos respiratorios o sea, en la caja toráxica hay músculos que se encargan de inhalar el aire y dejarlos salir que ellos trabajan autonómicamente querramos o no querramos o sea, estemos conscientes o no el sistema respiratorio está funcionando 24 horas al día porque el corazón necesita latir y trabaja las 24 horas al día todos los días no podía yo respirar no era que estaba con la nariz hacia abajo yo estaba de lado mi nariz estaba despejada lo que pasa es que no podía mi cuerpo inhalar aire no había no podía ni por la boca no podía ni abrir la boca no podía abrir la boca no podía hacer nada me quedé así y la enfermera estaba de espalda hacia mí o sea, que ni siquiera me podía ver y aunque me hubiese podido ver yo no hubiese podido decirle que no podía respirar estaba conectada a varias máquinas la máquina que me tomaba la presión y otra máquina no sé de las máquinas que le ponen a uno cuando está en el cuarto de recuperación yo estaba estaba en una angustia horrible chicas yo dije aquí me voy a morir aquí ya me morí me morí me morí me morí aquí yo ya quedé aquí ya se acabó todo por una pendejada pues me quedé ahí y este pero estaba en el intento de que no podía respirar como les digo lo único que me servían eran mis ojos mis ojos y estaba yo viendo la enfermera a ver a qué hora me volteaba a ver a mí en eso mis ojos se cerraron solitos o sea yo no sé se los juro mis ojos solitos se cerraron mis ojos se cerraron solitos ya miré negro y ya no ya no supe nada cuando eso pasó chicas no les mentiría si les digo vi un túnel vi luces no vi nada me quedé me quedé me fui simplemente como una computadora que se desconecta miré negro y ya no sé nada más nada más ya de ahí yo no supe nada más cuando yo me despierto cuando yo me despierto de eso horrible lo primero que hice fue respirar así o sea como que se metieron al mar y era tan profundo que cuando salen a la superficie abren una bocanada de aire eso fue lo que hice literalmente agarré aire porque ya mi cuerpo no sé si me estaba hasta poniendo morada no sé pero como cuando uno sale de la anestesia se pone pálido pues a lo mejor ni cuenta se dio no se dio cuenta nadie entonces lo primero que hice fue yo agarrar un montón de aire por la boca por la nariz entonces la cosa es que lo primero que yo hice fue darle gracias a Dios darle gracias a Dios porque me dio otra oportunidad porque miren pudo haber sido que me pusieron mucha anestesia pudo haber sido tal vez que al haberme cambiado de posición algo se alteró no sé yo no entiendo yo solo sé que yo solo sé que perdí conocimiento y que no me respondía mi cuerpo y no podía respirar cuando yo me despierto eso fue lo que lo primero que se me ocurrió a mí darle gracias a Dios porque otra vez estoy viva yo estaba súper asustada y yo decía ¿cómo es posible? yo creí yo creí que me había muerto se lo juro estaba súper asustada y mi mamá estaba esperándome afuera la pobrecita angustiada porque nunca salía nunca le decían nada nunca nunca nadie salía a decirle ya tu hija está bien no te preocupes ya va mi mamá tiene que golpear la puerta para que le dijeran si todavía está ahí ya va a salir nada cuando yo ya estoy lista para que me saquen para irme cuando yo estoy lista para que me despachen del hospital me llevan me llevan en una silla de rueda a un cuartito donde estaba mi mamá esperándome y yo ya llevo con la faja voy con la faja y voy con la bata y ya mi mamá me tiene la ropa ahí que es la ropa que ando vestida hoy y lo primero que le dije a mi mamá cuando la vi fue mami le digo casi me muero le dije me quedé sin respirar yo no sé qué pasó enfrente de la enfermera y la enfermera solo se hacía la se hacía la sorda ciega y muda y mi mamá asustada porque mi mamá estaba asustada porque ella estaba esperando afuera y súper asustada bueno me vine me vestí me puse esta ropa encima de la faja fuimos a la casa dormimos en el mismo cuarto pero en cama separada y se los juro chicas que ese día yo no dormí ese día yo no pegué los ojos porque tenía miedo de que otra vez me volviera a dormir y me volviera a despertar y no pudiera respirar y morirme ahí pues mi mamá estaba súper cansada ella no es que me va a estar despertando cada cinco minutos para ver si yo estaba bien mi mamá estaba súper cansadísima salimos del hospital casi a las doce de la noche imagínense este fue una experiencia bien traumática para mí podríamos decirlo me asusté muchísimo y pues ese día no dormí nada nada no dormí nada me dio miedo dormir en cuanto llegué a la casa fue lo que hice fue mandar un mensaje a Rick que ella por lo menos estaba viva estoy en mi casa estoy bien no te preocupes porque Rick y yo andábamos de novios y pues yo le dije a Rick que cuando saliera del quirófano le iba a mandar un mensaje a él para decirle que estaba todo bien y este al día siguiente pues nada lidiar con el dolor lo cual es normal cuando el doctor llegó a verme me llegó a verme a mi casa y yo le dije mira doctor esto 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 pasó y pues yo no sé no sé a mí me dio un miedo horrible y este no sé yo sentí que me iba a morir literalmente y el doctor se quedó como de asustado de verdad me dicen para ser sinceras chicas no tuve ninguna respuesta qué fue lo que pasó si fue si fue mucha anestesia yo lo que pienso yo es que fue mucha anestesia y por eso es que da miedo esto de que lo pongan a uno a dormir porque uno a veces se queda en la anestesia o muchas veces se queda en el cuarto de recuperación porque suceden cosas suceden imprevistos tal vez nadie quiere hacerte daño nadie ningún doctor o ningún anestesiólogo quiere matarte o hacerte daño pero hay que tener mucho cuidado yo por eso les digo y les dije en un video cuando vayan a hacerse una cirugía vayan a varios doctores el que te haga sentir tranquila el que te haga sentir confiada es la mejor opción para vos porque en el momento en que yo conocí a este anestesista yo sentí aquello que aquel rechazo aquello que no me daba buena espina tal vez el muchacho no sé era recién graduado no sé no sé no quiero no quiero especular tal vez las cosas no fueron así este no sé de quién fue la culpa y no vivo tampoco pensando quién fue la culpa pero desde esa vez yo dije yo ya no quiero volver nunca más hacerme nada de esto si yo ya no quiero volver a pasar por esto este mi mamá estaba muy asustada mi mamá me había dicho cuando yo cuando vos estabas me dice mi mamá en el cuarto en el ahí operándote yo no sé que que pasaron muchas horas me dice y yo te esperaba afuera y nadie me daba ninguna este noticia tuya yo me sentí mi mamá sentía como presentía porque ella me decía yo sentía algo aquí en la pierna como que algo me tocaba en la pierna este y son cosas pues que pasan uno siente uno uno como ser humano tiene energías y se puede sentir la energía de otra persona cuando cuando uno presiente que algo malo va a pasar o o cuando o cuando hay algo ahí que no está bien uno siente por eso como les digo cuando cuando conozcan a sus a sus cirujanos háganse siéntanse cómodas con él yo confío ciegamente en este doctor no estoy diciendo que él sea malo pero tal vez no fue buena idea el haber cambiado de anestesista porque mi primera vez que yo me hice cirugía con este doctor fue muy excelente excelente todo todo muy excelente y esta ya la segunda vez ya no ya me sentí este me sentí que me iba a morir me sentí que estaba entre la vida y la muerte ahora van a decir ay pero te asustaste pero te volviste a hacer otra cirugía bueno pasó el tiempo pasó el tiempo como les digo la transfusión la transferencia de grasa chicas a menos de que tengas una lonja así de ese tamaño y que tengas bastante grasa puede que valga la pena pero cuando no tiene mucha grasa chicas no vale la pena pasó el tiempo me recuperé de mi cirugía me regresé para Estados Unidos después de mi exactamente después de mi cirugía fue donde yo me mudé con Rick a vivir junto yo no me atrevía a someterme a ninguna cirugía después de eso obviamente no para qué cuando tuve mi hijo fue donde yo decidí hacerlo y fue por esto cuando tuve mi hijo subí de peso pero después igual yo bajé yo bajé todas las libras que subí en el embarazo lo que pasó fue que el abdomen ya no me quedó igual yo no era el mismo se miraba el abdomen así como unos rollitos caídos ya la ropa se miraba fea ya o sea mi cuerpo cambió después del embarazo no estoy diciendo que cambió súper bastante pero sí mi cuerpo cambió considerablemente y no me gustaba y yo decía yo me encantaría hacerme un tummy tuck o el mami makeover todo de un solo pero quiero encontrar el doctor ideal porque me da miedo a mí me da miedo a mí que me suceda otra cosa o morirme especialmente cuando ya tenía un hijo o imagínense yo pude haber quedado vegetal de por vida porque cuando no te llega oxígeno al cerebro causa daño irreversible y eso fue básicamente lo que yo estaba padeciendo me quedé sin respirar no me llegaba oxígeno en mis órganos vitales a lo mejor no fue mucho tiempo porque no tuve secuelas pero pudo haber sido peor y esto se pudo haber prevenido no sé no sé ni de qué manera pero algo algo no estuvo ahí correcto entonces chicas cuando yo decidí hacerme mi mami makeover yo investigué 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 de hecho les cuento de que una vez fui a otra clínica fui a otra clínica porque me recomendaron a este doctor que era muy buenísimo que esto y que lo otro llegué el señor me me miró y me dijo te hago esto 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 y te cobro tanto pero adivinen que yo no sentía ese esa confianza con el yo me sentía como de ay será como ese ese instinto ese mismo instinto que me dio con el con el anestesista este que tuvo este problema yo no me sentía que no sé yo sentía algo uno a veces siente y no sabe qué es lo que siente yo sentía algo pero bueno déjame pensarla le dije al doctor déjame pensarla y después ahí yo le llamo nos fuimos eso fue en Tijuana en una clínica en Tijuana como a los meses la vez que fui a ver a este doctor fue como en mayo en diciembre salió en las noticias de que una señora llamada Irma si no me equivoco de Los Ángeles una señora de 40 años se operó en esa misma clínica en esa misma clínica y falleció la señora se llegó a operar este les mentiría si les digo que fue el mismo doctor que me llamé fue otro doctor fue otro doctor colega de él pero en la misma clínica de que ella llegó a operarse y se complicó la cirugía comenzó a convulsionar en la mesa del quirófano en la mesa de la operatoria y a la señora se la llevaron a un hospital y después los familiares se la llevaron para San Diego y ella falleció en San Diego tuvo problemas gravísimos cuando yo miro esa noticia yo le digo Rick le digo yo mira te acuerdas cuando fuimos a esta clínica a esta XY clínica si me dicen mira la noticia esta señora acaba de morir ahí porque le hicieron una así me decía el mismo doctor que te vio no le digo otro colega no importa quien haya sido si en una clínica están operando y vos te das cuenta de que han habido pacientes que han fallecido yo pues la pensaría mucho es más yo no iría ahí yo no iría ni loca y entonces chicas por eso les digo tengan cuidado entonces pues yo me decidí investigué investigué después que vi este señor ahí que no me gustó y después me vine dando cuenta de que ellos no son cirujanos plásticos son cirujanos estéticos cirujanos estéticos que es un cirujano estético no sé ellos le llaman cirujanos estéticos porque tal vez en unos aprenden a hacer liposucción pero en realidad no creo que hayan tenido los años graduados en cirugía plástica no son especialistas en cirugía plástica ellos yo no sé cómo aprenden no tengo idea pero parece que en Tijuana no hacen una regulación de quienes deberían de operar y quienes no no sé qué pasa y la verdad no me sorprende porque hasta en Estados Unidos he escuchado que hasta hay personas que no están capacitadas para hacer este tipo de cirugía y las hacen y después vienen las complicaciones y se les mueren los pacientes entonces yo comencé a investigar investigar fui a varios cirujanos plásticos y yo quería estar segura de que iba a ir a un cirujano plástico conocí a este doctor Manuel Gutiérrez me Erick y yo quedamos muy contentos con su con su forma de con su forma de expresarte y decirte sí voy a hacer esto 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 se puede hacer esto no o sea es o sea se puede ver el profesionalismo en la forma en que este doctor nos habló y sentimos Erick y yo pues estuvimos como de acuerdo a pesar de que el precio de él era un poquito más elevado que otro yo pude haberlo hecho chicas es todo lo que yo me hice por mucho menos por mucho menos 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 caro pero nosotros para mí mi seguridad y pues mi vida era más importante sobre todo porque en primer lugar ya tenía un hijo y segundo porque ya había tenido una experiencia parecida a esa y y no me iba a arriesgar otra vez y dije yo bueno no con él va a ser y él me gusta y después que pasó eso chicas después que fui a ver a este doctor y decidimos que con él era que me iba a hacer la cirugía empecé a seguirlo en Snapchat en Snapchat él opera y está y está ahí yo estoy viendo las operaciones o sea no es que esté en vivo sino que yo ustedes conocen Snapchat abrí una cuenta de Snapchat chicas solamente para seguirlo a él y para ver cómo él hacía sus operaciones y todo y pues mire que trabajaba muy bien y aparte que tiene más de 20 años de experiencia y yo dije con él va a ser y con él fue y la verdad pues ahorita como les digo no tengo interés en hacerme absolutamente nada más aunque me encantaría quitarme grasa que quedó en el abdomen en el abdomen frontal donde no tuvo liposucción cuando me hicieron en el tummy tuck pero pero no no sabe que estoy bien yo creo que tal vez yo creo que quizás con con mi alimentación con una alimentación sana y quizás yendo al gimnasio puedo 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 obtener el mismo resultado o tal vez no el mismo pero no me obsesiono con que el cuerpo tenga que tener tal estándar yo lo único que quería era componerme el abdomen que no me gustó después de haber tenido mi hijo y los senos se habían desaparecido completamente porque había bajado de peso yo quería verme bonita sentirme bien mejorar mi autoestima verme bonita para mí verme bonita para mi pareja verme bonita no sé sentirme cómoda y por eso fue que decidí hacerme esta cirugía de último y escoger bien al doctor confía en tu intuición que fue lo que yo no hice la vez que me ocurrió eso yo me sentí yo me sentí desconfiada y como que me dio mala espina pero no hice nada al respecto gracias a Dios no pasó nada sigo viva pero ese susto que me pasó todavía lo sigo recordando todavía lo sigo recordando y de verdad hice este hice este video chicas porque una persona me dio la me dio la idea de hacerlo y yo dije voy a contar esto porque yo sé que a muchos les va a servir sobre todo a las que están buscando cirujanos hablen con el cirujano yo sé que hay muchos cirujanos que ni siquiera hablan con el paciente hasta el día de la cirugía para mí eso es gravísimo yo nunca me operaría con un cirujano plástico si yo no lo veo primero he visto historias terroríficas en Miami de mujeres que se van a operar a Miami y la que lleva todo 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 el preoperatorio es una una secretaria que a lo mejor ni siquiera enfermera es una secretaria es la que te la que te dice todo eso cómo es posible y hasta que estás en el quirófano ya dentro del quirófano ya casi por ponerte la anestesia es donde conoces cara a cara al famoso cirujano yo no podría qué miedo qué terror yo no podría no hagan eso chicas conozcan cara a cara al cirujano conozcan su trascendencia conozcan todo todo cualquier persona que te pueda dar referencia de él hay que buscar todo 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 hay que buscar cualquier detalle del cirujano porque tu vida va a estar ahí es tu vida vale la pena morirte en una cirugía no vale la pena ni en la recuperación ni durante la cirugía no vale la pena yo sinceramente espero chicas de que este video les haya ayudado mucho es un story time yo sé más adelante les hago otro story time más entretenido pero yo creo que este yo tenía que haberlo dicho porque yo sé que les va a servir a muchas de ustedes sobre todo las que quieren hacerse cirugía confíen en su intuición chicas se los prometo que la intuición es lo que te dice cuando estás en peligro y cuando no así que chicas beso abrazo y gracias por siempre verme y en la próxima nos vemos